...asambleísta Gabriela Rivadeney. Gracias, compañera presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Primero, recalcar la importancia de la diversidad del debate que se ha gestado referente a la ley de alianza público y privada. Me parece que es sustancial que esa diversidad del debate alimente un tema tan importante para el país como es justamente el convocar y el llamar a la inversión privada nacional y extranjera como parte de la corresponsabilidad del desarrollo de este país. El mismo Plan Nacional del Buen Vivir establece que la alternativa es el establecimiento de alianzas con el sector privado y el sector popular solidario para la prestación de servicios públicos que respondan a criterios de cobertura y de calidad. Es decir, en el modelo económico que hemos construido para esta gran patria ecuatoriana se contempla, por supuesto, la participación del sector privado así como también de la economía popular y solidaria además exigiendo la calidad y la regulación de ese sector las que sean necesarias para garantizar justamente el desarrollo económico del país. Es ante este escenario político y actual la coyuntura que nos ha permitido a todas y todos nosotros debatir sobre este proyecto que también en calidad de asambleísta nacional he presentado mis observaciones a la presidenta y a los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico señalando algunos puntos que creo han sido recogidos por varios de los compañeros asambleístas en el primer debate y en el transcurso de la mañana de hoy pero además quisiera hacer hincapié en algunos que me parecen sustanciales. El primero es la definición clara del ámbito de aplicación de esta ley que ya ha sido señalada justamente por algunos colegas pero que me parece fundamental principalmente hacia los comentarios de la opinión pública tener absoluta claridad de que la aplicación de esta ley esté enmarcada directamente a la provisión de bienes, obras o servicios por parte del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados pero exceptúa y hay que ser absolutamente claros en esto exceptúa la regla de esta relación público-privada a los sectores estratégicos y esto no solamente por una convicción de soberanía absoluta que tenemos quienes construimos este proyecto político sino además anclados al artículo 313 de nuestra Constitución por eso y en base a eso garantizamos y ratificamos que los sectores estratégicos son base fundamental de la soberanía del país además creemos que si esta ley fomenta la provisión de obras, bienes y servicios es necesario también que los principios y lineamientos de esta ley deban subsistir y cumplirse en el desarrollo de la relación entre el Estado y los actores privados aquí voy a hacer mención justamente al artículo 339 de la Constitución de la República del Ecuador que se basa o convoca justamente a las inversiones nacionales y extranjeras pero aquí hay que hacer énfasis en dos puntos sustanciales la primera que establece claramente la prioridad en la inversión nacional y yo creo que esto es fundamental porque además estamos garantizando en esta ley que uno de los parámetros absolutamente claros y decidores de esta revolución que ha sido trabajar hacia el objetivo de erradicar la pobreza en nuestro país uno de los temas sustanciales es justamente la seguridad y la garantía del Estado ecuatoriano con sus habitantes en garantizar trabajo es decir mano de obra nacional mano de obra ecuatoriana es por eso que los principios de esta ley debe estar claramente establecidos además y relacionados al tema de la inclusión social a través de los cuales los contratos de gestión delegada deberán procurar en la ejecución de los proyectos públicos la utilización del componente nacional la transferencia de tecnología y la ocupación del talento humano nacional por eso es que se está estableciendo que será el comité interinstitucional que señalará referente al tema del proyecto de inversión también el porcentaje de mano de obra nacional porque con eso estamos garantizando que en esta posible o en este posible decrecimiento económico del país justamente provocado por factores externos al manejo del modelo económico nacional tengamos que revisar algunas cifras como por ejemplo la cifra de desempleo que se cierra en este mes de septiembre en 4.28% pero además recalcar que es una de las mejores cifras es decir el ataque hacia el desempleo en este mes nos evidencia que este modelo económico ha permitido tener un indicador de desempleo el mejor en toda la historia del país pero además uno de los más importantes del Ecuador pero por supuesto que hay que tender a ese 4.28% de la población que todavía está por fuera de ese margen o en ese desempleo por eso es que creemos importantísimo que esta ley que promueve además la inversión nacional y extranjera también promueva con esa inversión una digamos un cierre o un candado esa fuga de capitales y que más bien esa inversión y esa liquidez provocada a través de esas alianzas garantice mano de obra nacional y esto va concomitante también a uno de los artículos que tiene relación a esta ley y es sobre la estabilidad jurídica y por supuesto que ante los inversores ya sean nacionales y extranjeros no solamente que tenemos que garantizar una estabilidad jurídica eso no lo hemos hecho ahora en el debate de esta ley lo hemos hecho durante estos nueve años donde ha quedado atrás el mito de que el estado y el sector privado no pueden trabajar de manera conjunta demostramos que a través de las políticas y de las leyes implementadas por esta asamblea se ha potencializado y se ha motivado para que la inversión privada sea parte y corresponsal además del desarrollo de nuestro país tenemos que garantizar seguridad jurídica pero uno de los temas que también tenemos que garantizar es que esa seguridad jurídica jamás vayan en contra de los logros y de las conquistas de las y los trabajadores por eso la observación que hemos enviado a la comisión tiene relación a que se exceptúe de los temas de seguridad jurídica los temas de conquistas laborales obtenidos durante estos años de revolución pero además todas las conquistas laborales que en los siguientes años seguiremos construyendo y conquistando de la mano de los trabajadores eso me parece que es fundamental dejarlo por sentado en este debate y un punto que ya fue topado justamente por mi colega asambleísta Rosana Alvarado que me parece además que es fundamental en el 2009 compañeras y compañeros ya el compañero presidente de la república Rafael Correa Delgado denunció denunció la participación del Ecuador ante los centros internacionales de controversia como por ejemplo el CIADI me parece que la política más coherente que podemos llevar y que hemos llevado durante estos nueve años cuando la principal apuesta de esta revolución fue justamente garantizar la soberanía de nuestro país en políticas internacionales que sea respetado y que el tema de controversias tengan que lograrse dentro de la nueva institucionalidad que estamos conformando en esta gran integración de la patria grande pero además esto articulado al cumplimiento del artículo cuatrocientos cuarenta y dos de la constitución en la que dice claramente que en primera instancia estarán los órganos nacionales de solución de controversias y en segunda instancia tendrán que respetarse justamente los organismos regionales y menciono esto compañeras y compañeros dando relevancia a lo que ha sido mencionado en este pleno porque bajo esta lógica y la coyuntura económica global bajo este momento han existido siempre especialmente dos tipos de respuesta ante la coyuntura económica global la primera que ha sido la misma de siempre que se adhiere además ciegamente a las directrices de los organismos internacionales como por ejemplo el fondo el fondo monetario internacional y que abona la consolidación de una geopolítica de dominación me permito enclarar esto compañeras y compañeros porque especialmente en las últimas semanas hemos visto como ha sido manipulada la información sobre el manejo del modelo económico soberano de nuestro país frente a sugerencias o frente a comentarios que puedan hacer instancias económicas regionales decirles que justamente porque creemos en las políticas soberanas de este país que ha sido construida con la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas y la comprensión que se necesita para establecer estas políticas de soberanía enmarcados también en un cambio de matriz cultural es cuando ahora más que nunca esas políticas de soberanía se ven manifestadas a través de la búsqueda de alternativas como esta ley de alianza público y privada para no volver a someter las políticas económicas sociales culturales y de desarrollo de nuestro país a ninguna a ninguna organización internacional por más sugerencias que puedan hacer bienvenidas la cooperación internacional bienvenida la inversión privada nacional y extranjera siempre bienvenidas es así como construimos este país la gran diferencia es que antes nuestro país se vendía hoy nuestro país se defiende por lo tanto establecer las reglas claras en esta ley de alianza público y privada va a permitir que esta alternativa como ya muchas alternativas económicas se han tomado en nuestro país justamente para enfrentar este posible decrecimiento económico van enfocadas al desarrollo prioritario que tiene nuestra población y que tiene nuestra ciudadanía ecuatoriana por eso compañeras y compañeros me adhiero justamente a todas las observaciones que han hecho nuestros compañeros el día de hoy en este debate pero además quiero cerrar esto porque toda ley se construye de manera participativa y con la participación y la presencia de amplios sectores ciudadanos felicitar a la comisión por haber recorrido sectores y por haber recibido comisiones generales a los sectores involucrados dentro del tratamiento de esta ley pero además saludar también a quienes nos acompañan en este pleno a nuestros queridos compañeros y compañeras representantes de los sectores pesqueros artesanales de nuestro país y sin duda alguna este buen vivir se lo construye con políticas soberanas defendiendo un modelo económico que antepone el ser humano por sobre el capital pero sobre todo construyendo poder popular gracias señora presidenta gracias a todos